Número 47 en este reto 365, este juego fue 2250 más, por ahí en el chat estaba Fiand, estaba Mohamed, también estuvo observando Taco Power, saludos para todos, para argentino, para mi compatriota, y pues bueno, fue una partida ríspida, realmente, y bueno, yo era el de Menorelo, Vigitatma, 2459 puntos, Nepal, Sepuram, de 2324, Iraquí, y Psicomota, de 2430, australiano, pues yo, en las verdes, 2298, yo era el más bajito, le seguía el azul, y el que tenía más puntos era 2459, era Vigi, y, bueno, pues bueno, vamos a ver, como nos fue en esta partida, eh, Vigitatma sale con peón de, peón de rey, Sepuram con peón de dama, Psicom sale con peón de torre, yo saco con peón de, peón de dama, ahí Vigitatma, empieza con peón de torre, también, Sepuram sale con peón de caballo para fianchetar, seguramente, Psicom, jugada profiláctica, peón de torre, nada más en uno, muevo la dama, saca la dama Vigi, saca el alfil Sepuram, y ahí, ahí había una combinación bonita, que se iba a hacer, a ver, veamos si, si se logra, Psicom saca su, Psicom saca su caballo, ataco la dama, se regresa, y es que realmente, si, se hacía otro movimiento, Sepuram daba jaque con el alfil, yo daba jaque con la dama, y pues se le venía encima un jaque mate al rojo, avanza ese peón de alfil Sepuram, Psicomota sale con ese caballo, saco el caballo, ahí todavía mi peón no está, vaya, no está, porque no tengo miedo que se lo coman, porque si se sale de ahí, la dama del rojo, pues ya, ya saben que viene un mate para el rojo, así que cubre, cubre, Vigitatma, ese, ese punto, avanza torre, este, el peón de torre, del otro extremo, Sepuram avanza ese peón de torre, y se lo pueden comer al paso, cosa que no lo hace, sino que más bien, saca peón de, peón de rey Zico, y ahora sí cubro y cierro, con ese peóncito de torre, se mueve el caballo de Vigie, Sepuram, Fiancheta, Zico saca el alfil, de cuadros negros, yo también Fiancheto, y bueno, también hay, peón de caballo, quiere Fianchetar Vigie, Sepuram, avanza ese peóncito de torre, para evitar cualquier cosa, Zico, también avanza ese peóncito, para Fianchetar, o atacarme, no sé, saco la dama, para atacar al rojo, el rojo, pues obviamente, quita la torre, sale el caballo de Sepuram, Fiancheta Zico, cierro, cierro ahí filas, con el peóncito de torre, avanza ese peóncito Vigie, para seguramente Fianchetar, se mueve, la dama del azul, para aventar la, aventar ese peóncito, para, para, vaya, para, que trate ahí de ir a coronar, me atacan, el caballo ataca mi peón, y ataca mi dama, vuelvo a meter mi dama, Fiancheta Vigie, avanza Sepuram, me sigue atacando Zico, la dama, la cubro con el peón, ahora viene Vigie, con ese peóncito de alfil, avanzándolo, se mueve el caballo, se mueve el caballo de Sepuram, Sepuram estaba muy pasivo, y pues yo, si había sacado a la dama, pero me la regresaron, Zico, se mueve a la derecha con su rey, no, no, no hace enroque, yo hago lo mismo, no hago enroque, si hace enroque Vigie, avanza Sepioncito, este, Sepuram, Zico desarrolla esa torre, por esa vía, avanza Sepioncito, central de dama, avanza Sepioncito, Vigie, Tacma, avanza Sepuram, sigue moviéndose el rey de Zico, me muevo con la dama para atrás, avanza Vigie con ese peóncito, para evitar que el azul avance ese peón, pero bueno, ya viene el plan B de Sepuram, pues este, coronar por el segundo peón central que tiene, atacan la dama de Sepuram, yo avanzo, atacan el caballo de Sepuram, y pues bueno, ahí, este, se come Sepioncito, se come Sepioncito, Sepuram, se pueden comer su caballo, pero él podría comer otro caballo, ahí Zico evita que corone, se pone con, se pone con el alfil como sentinela, para evitar que yo siga avanzando, sigo moviendo mi rey para protegerlo, se come en el caballo, se come en el caballo del azul, recaptura con el peón, se mueve el, ajá, se mueve ahí, la dama para atacarme mi peóncito, quito el peóncito, atacan la dama del azul, se mueve otra vez, me ataca mi dama, me quito, viene el caballito a atacarme, atacan el caballo de Zico, se regresa Zico con el alfil, yo me como ese, yo me como ese caballito, recapturan con el peón, el rojo, ahora empiezan a atacar, empieza a atacar el azul al amarillo, cubre, doble ese caballo, con la dama, empiezo a mover mi caballo, no estaba desarrollado ese caballo, se mueve el otro caballo del rojo, se enroca Zepuram, avanza ese peóncito de, de dama Zico, cada vez que digo Zico, me acuerdo de los condones de, de Alemania, Zico, se mueve el caballo de Vigi, y pues bueno, ya ahí Zepuram podía ir a coronar, atacan, atacan la dama del azul, Zico estuvo muy atacador a los dos, tanto al azul como a mí, avanza ese peóncito, y pues la idea es aquí, preguntarle a Zico Mota, a quién va a atacar más, si a mí o al azul, y el rojo estaba completamente pasivo, bueno ahí este, Vigi se come, el caballito del azul, salva la dama Zepuram, se hace para atrás este, yo avanzo para, para tratar de comerme el caballo, ajá, se hace para atrás, se hace para atrás este, Zico con su alfil, y pues bueno, este ahí el rojo lo que hace es este, atacar la, atacar la dama de, de Zepuram, que se quita, se quita, se quita el caballo, se quita el caballo, y me ataca, me quito otra vez, viene la dama del, del rojo, ataque, está atacando doble a ese, ese peoncito, ataca Zepuram, esa torre, no sé por qué Zico, aquí, qué jugadas hiciste Zico, o sea realmente, esa torre ahí, pues, pues no entiendo, pudiese haber hecho otras cosas, pero creo que también estabas muy encerradito, me como ese peoncito, recaptura el rojo, se come en la, la torre del rojo, viene otra vez a molestar, Zico, o sea Zico, pues nada más estaba ahí con su dama, encerrada, y pues realmente, he estado un, Zico, todo un granjero, esperando a que todos los demás, nos comamos, este, pues ahí, me como ese caballo, me como ese caballo, y pues ahí, Vigi me ataca mi alfil, y pues bueno, avanza Zepuram, ataca en la dama de, ataca en la dama de Zepuram, con el alfil, pues yo le acepto la, órale, está bien, quieres, quieres quedarte sin piezas rojo, pues, quédate sin piezas, me como el alfil rojo, recaptura el rojo, se quita, ahora sí que se quita, el azul, avanza Zico, y pues bueno, ahí yo avanzo, viene el rojo a, como a molestarme, el azul, pues se come ese peón suelto, se mueve el caballo de Zico, doblando caballos, yo avanzo, avanza el peoncito, avanza el peoncito, este, avanza el peoncito rojo, pues el azul, comiéndose todos los peones que pueda, ahí Zico me, avanza ese peoncito, obviamente me lo como, se regresa, Vigy con su dama, se come la dama, ahí ya fue, el acabose para el rojo, esta fue una dejada enorme, fue una manquez, marca cañón, como, como te dejas la dama ahí, hombre, se come la torre, ahí, el, obviamente, el amarillo se come mi peón, cubro, cubro ese peoncito, se comen, se comen el peón, no, el peón se come la torre, corona, corona el azul, ahí tenía, pues ya unas posibilidades enormes, este, el azul de ganar, se quita Zico, yo avanzo con la dama, viene la torre, y pues bueno, ahí ya como que le, mostraba amenazas, el azul al amarillo, pues bueno, se regresa Zico, me como ese peoncito, del rojo, avanza, ahí cambia alfiles, este, el azul con el amarillo, recaptura Zico, y yo avanzo, y evito que el rojo pueda hacer algo, se mueve la torre de, se mueve la torre del rojo, el rojo estaba perdido, ahí, jaque, pero aquí creo que se equivoca, creo que aquí se equivoca, Zico, no, se equivoca Sepuram, porque fue un sacrificio inútil, come con torre, ahí yo me regreso, y ya viene el análisis aquí, viene el análisis aquí, pude comerme este alfil, exactamente, ahí está, mi error, no me comí ese alfil, sino que me regreso, se mueve la torre del rojo, ahora sí señalan al rojo, avanza, avanza el peoncito Zico, doblo dama y torre, se vuelve a mover el rojo, viene el azul, el Zico se quita, y pues sí, creo que ahora sí ya vi mi error, no vi, no vi, no vi, estaba muy ensimismado, atacando al rojo, ese alfil, ese alfil, este, estaba suelto, y no me lo comí, quiero comerme el peón del rojo, lo cubre, avanza el azul, se vuelve a mover Zico, ahora ataco la torre del rojo, se mueve, viene el azul con la torre, sacrificio, sacrificio de Zico, ataco la torre, ahora sí ya viene la, se mueve el, se mueve el rey, jaque, atacan, atacan al alfil, pues yo me como, esa torre del rojo, se cubre, y aquí, Sepuram, hace un, este, jaque mate, comen, como, pues ya, Sepuram se enoja conmigo, y me hace un jaque, pero pues ya no importa, ahí ya le empiezan a, le empiezan a, a vaciar al, al, al azul, sus peones, como con el rey, se rinde, y pues bueno, yo, ahí ya era un final de dos, yo tenía treinta y tres puntos, el último lugar, era Zico, pero, están de acuerdo de que Zico tenía más piezas que yo, se mueve el rey zombie, viene, viene, el rey zombie, yo trato de atacar al caballo, cubren al caballo, me muevo con el rey, cubren al caballo otra vez, avanzo, me quieren comer ese caballito, avanzo, se lo comen, me como el caballo, me atacan la dama, pues bueno, ahora yo le ataco, el caballo, cambio, cambio de torres, me atacan, yo ahí, enfilo mi dama con el, con el alfil, y pues bueno, trato de hacer cambios, con el amarillo, cambio, cambio, recaptura con el peón, viene la torre, cubro el, cubro el peón, me ataca, avanzo el peoncito, come, como, jaque, avanzo el otro peón, atacan mi peoncito, avanzo, come, yo como, me comen ese peón, ataco el, ataco este, la torre, y pues bueno, ahí el azul se enmoló conmigo, pero, pues es que como, como crees que no te voy a comer una dama, en un final de tres, no, si tú te habías llevado, los 20 puntos del rojo, entonces, pues yo me tenía que comer la torre, me quito, se comen ese peón, voy por el alfil, se quita, avanzo, pues aquí, el verde la tenía muy fácil, realmente, cambio, cambio, jaque, pues ya me rindo, y pues bueno, creo que el error, el error más grande que tuve en esta partida, fue, al momento de que estábamos aquí, atosigando al rojo, cuando estaba aquí, no haberme comido el alfil que estaba suelto, de la, de Zico, fue la, fue el error que tuve, ¿no? mi acierto fue de que, por atacar tanto al rojo, el rojo quedó en último lugar, pero aquí, Zico, estaba como granjero, esperando a que nos matáramos, y si, realmente eso pasó, el azul, mató al rojo, yo me comí la dama del rojo, el azul se fue sobre mí, y pues ya hay el amarillo, el amarillo, tuvo carta abierta, Sepuram se rinde, y pues ya, pues este, Sepuram se rinde, y pues, si yo le hubiera comido ese alfilito hace rato, hubiera sido otra cosa, bueno, Vigitalma, o Tatma, no, Vigitalma, 2000, eh, pierde 23 puntos, Sepuram pierde 0.6, yo gano 1.1, y Zico Mota, pues bueno, él, gana 28 puntos, 0.3, bueno, saludos, y pues hasta la próxima, más al ratito. Gracias.